A 13 años de prisión fue enviado un profesor de inglés que en el año 2017 abusó sexualmente de un estudiante de 13 años. Los hechos ocurrieron en una institución educativa del barrio Diamante II de Bucaramanga. En el municipio de San Gil fue enviado a la cárcel un hombre que en el año 2015 sometió a un menor de 9 años a vejámenes sexuales. El hombre amenazaba a la víctima diciéndole que, si no accedía a sus pretensiones, le haría daño a su mamá. Un juez le dictó medidas de aseguramiento a un hombre que el pasado 24 de julio habría asesinado con un machete a un campesino en zona rural de Suaita. Al agresor se le imputaron cargos por el delito de homicidio agravado.